Margarita Sinmú y su compañía en Lima, una apuesta de teatral moderna. La figura de Margarita Sinmú tuvo un gran impacto en los países de América Latina, donde el club trabajó y vivió como actriz, empresaria, directora y docena, especialmente desde 1937, años de su exilio definitivo de España, hasta su muerte en 1969. En particular, en este artículo se enfoca el impacto que tuvieron en el público las dos temporadas teatrales que llevó a cabo en Lima en 1937 y en 1946. En 1937 lleva a cabo una brillante temporada teatral que quedará como un hito cultural de gran trascendencia y memoria para la población indígena. Y entre diciembre de 1946 y mayo de 1947, a inicios del gobierno del Frente Nacional, la estadía y temporada de Margarita Sinmú y su compañía coinciden con una colectura política y un clima cultural muy favorable al desarrollo de la cultura y del teatro en el Perú. En particular, la gestación de un teatro nacional y a la creación del Consejo Nacional de Teatro, la Compañía Nacional de Comedios y la Escuela Nacional de Arte Seguro. Temporada de 1937. En enero de 1936, Margarita Sinmú inicia su cuarta gira por América en un periodo secuencial de temporadas en La Habana, México, Bogotá, Lima, Santiago de Chile y Buenos Aires. El viaje había sido planificado por la propia actriz con un doble fin. Por un lado era cultural, difundir la renovación de la producción teatral en España evidenciada por la obra de Federico García López y de otros damas y clubos españoles. Y también una renovada visión de los clásicos valores. Por el otro, tenía una intencionalidad política. Era post-como y del decidido ningún capolio de la CIDU al gobierno republicano. El escenario político internacional y local estaba marcado por un clima de tolerancia, culturalismo y represión, fortalecido por la presencia de gobiernos militares o cuasi-militares. En el mundo. En Italia, el sufrimiento del fascismo con el rito de Mussolini. En Alemania, el acelerado ascenso de Adolfo Hitler a persiguero. Y en España, una guerra civil a portas que habría de terminar con la toma de poder por el partido nacionalista de Francisco Franco. En Brasil, Getúlio Vargas asumía su primer gobierno. Y en Bolivia, el coronel David Todorogal inicio a los varios gobiernos militares que se sucedieron hasta 1946. En el Perú, gobernaba el mariscal Óscar E. Menadides con un caminete ministerial totalmente compuesto por miembros de las fuerzas armadas. La gira de la compañía CIDU se inicia con algunos atibajos. García Ronda, que debía acompañarnos, definió a un momento manifestando que se reuniría con ellos el médico más adelante. En julio, vueltos nuevamente a La Habana, viniendo a México, después de haber pasado por México, al llegar la noticia del triunfo del Frente Popular en España, Cipriano Díaz Chigui, director de la compañía, decide regresar a España. A finales del mismo mes, se desata la guerra civil con la reunión de Franco y en agosto, García López, asesinado en Granada. Este es el escenario en el cual Margarita Cipú continúa su gira por el resto de América Latina, llegando a Lima en enero de 1937. Habían pasado dos años desde el asesinato del director del comercio, José Antonio Mirópezada, y se encontraban por los títulos el Afra y el Partido Comunista Peruano, los principales partidos de oposición. Periodistas como Carlos Mirópezada Laos, Carrotín, vinculado al comercio, e intelectuales de renombre como José de la Junta de Aguero, habían publicado centros panegíricos a favor de las propuestas políticas del fachismo. Como es habitual, tampoco la censura cultural había sido ajena al Lima político. Existía un nuevo reglamento municipal alusivo a los espectáculos, desde 1932. La guerra civil no solo dividió gramáticamente a los españoles de la península, sino que propició el surgimiento de bandos opuestos en las ciudades donde había colonia española en la América. Así en Lima se vivía un ambiente crispado que cruzaba a los partidarios españoles de ambos bandos y también a la representación diplomática. En particular, los medios de prensa siguieron y comentaron al detalle los agradecimientos de la guerra día a día. El principal diario nacional, El Comercio, se animó abiertamente en favor del partido de Franco, calificando habitualmente a los titulares a los republicanos como Los Rojos. Los Rojos eran siempre. La solidez y excelencia de oferta teatral de la Compañía de Dramática de Macarita Singú había sido destacada por toda la prensa local y media desde antes de su llegada. Dirigida por la actriz, la compañía estaba conformada por 20 actores y actrices funcionales, entre los cuales destacaban Amalia López Lariño, actriz de carácter, Amelia de la Torre e Isabel Pradas, primeras actrices, y Pedro López Garra, primera galán. Adicionalmente, la compañía contaba con un renovado vestuario y escenografías creadas exprofeso para las obras. El amplio repertorio comprendía más de 20 obras españolas entre clásicas y contemporáneas, más obras de repertorio clásico y contemporáneo internacional. Obras ya consagradas de García Lorca y que besaban el repertorio español de la temorada, algunas de las cuales ya habían sido escrenadas por la misma Margarita en España. Mariana Pineda, La Zapatera Prodigiosa, Obras de Sangre, Yerma y Doña Rosita la Soltera o El Lenguaje y las Flores. Cinco obras del premio de Nobel, Jacinto de la Mente, La Noche del Sábado, La Marguería, La Princesa Bebé, El Cine de Grama, Vidas Cruzadas y Del Mundo de la Familia. Alejandro Casona que no figuraba como otra vez el diablo y Ancora de Myanmar, La Sirena Parada y la celebrada Nuestra Natacha. Finalmente, Eduardo Marquina fue en la escondida. En medio del ego y siglo de Oros Peñones, había autos de las zonas que envió a dar a Nuestra Señora obra anónima y Las Hacentunas de López Rueda, La Dama Don Boa y Fuentobocuna de López de Vega, con adaptación de Federico García Lorca y El Gran Diablo del Mundo de Pedro Calderón de la Barca. El resto del territorio estaba relacionado con éxitos dramáticos de Margarita y obras europeas o electorales. El extra de Hugo von Hochmannschlau, Santa Juana de Bernachon, Medea de Seneca, los fracasados de Amir de Reine y Benorma, y un día de octubre de George Kaiser y como tú me quieras, de Luchipiraté. Contratada por los empresarios locales Carlos Ventil y Autónomo Zoriano, la compañía se quedó dos veces en el terreno, comenzando con una temporada de mes y medio en el Teatro Municipal y estadías en el Teatro Semuna, Teatro Marzano de Miraflores y Teatro Municipal de Calderón. Finalmente, antes de partir para Centero de Chile, pasaron una semana en Arequipa. La crítica cultural se concentraba entonces en los periódicos El Comercio, La Prensa y La Crónica. Carlos Roigada del Comercio, y Mario Casoso en la prensa, en su columna Teatro y Artistas, escribían regularmente y hacían un balance cultural de fin de año. Rosa Asimila tenía su cargo en la columna Prisma, La Prensa y La Crónica. Y cooperaba en el disco, cooperaba en el centro de Monchita y Ricardo Pérez, también era. En este complejo contexto político, la llegada a Lima y la estadía de Margarita Sinmú se vio afectada por una serie de circunstancias adversas. Entre los españoles que habían salido a España con la situación política se encontraba María Panú, actriz española, y su esposo, el peruano Felipe Sassoni, radicado en España hacía muchos años. Sassoni, dramaturgo, empresario, teatral y periodista, y Panú, adversos al gobierno de Frente Popular, iniciaron y orquestaron una campaña anti-Shingú desde antes de su llegada. Leímos a la cuenta de Antonina Rodrigo, que es una de las biógrafas, quizás la más conocida. Posteriormente, en julio de 1937, el diario republicano madrileño La Voz mencionaba que la gran escogida del público para que está según La Habana y Bogotá no fue emulada en línea, ya que esta ciudad, y cito, seguía siendo todavía la España de los reyes, la España colonial de Felipe IV, pero hoy es, además de esto, la España de Felipe Sassoni y de doña María Panú. Como mencionamos antes, los republicanos eran calificados como rojos cotidianamente por el comercio, y de misma Margarita Shingú quedó en la memoria social postrera como Margarita la Roja. Esto me fue comunicado por Carmen Checa de Silva, que era una bibliotecaria, que fue hermana del empresario que tuvo que ver con la segunda vez que estuvo con Margarita la Roja, y ella me dijo que a ella la conocían como Margarita la Roja, y ese era su momento. Anilanda, la Paloma Española de Lima, en una facción de la Ligimeña, había un clima de apoyo hacia el partido de Fran. Felipe Sassoni organizaba funciones benéficas con la ayuda de la Junta de la Señora de Ropero del Peruano Español, y ofrece conferencias que se llaman José Luis, dramatizadas, que se titulaba Fugitivo de España. Por otro lado, Sassoni se comunica con José de la Rina Güero, solicitándole apoyo para facilitar la venida de un barco de niños refugiados, así como dar acogida a intelectuales y periquistas de visita en el Perú. La crítica no escrita del hada insidiosa y en torno al chisme, calificó como cursería romántica de una visita sobre soltera y de inmoral a hierba. Carla Traigada, el crítico del comercio, en contraposición, manifiesta que García López, donde su esposita reconstruye una época como el historiador, y cito, que amplia y severamente documentado, estudia un periodo y lo comenta y critica. La obra dramatiza una serie de estampas costumbristas, bellamente presentadas, deliciosamente animadas y con la mayor propiedad llevadas a la escena con lujo de detalles en cuanto a ideales, sentimientos, costumbres, usos, modernidad espiritual, estado mímico y mentalidad, un ambiente absolutamente de los romanticismos. En cuanto a Yerman, los críticos de la crónica y el comercio manifiestan que mencionar directamente el tema de infertilidad de la mujer no tiene nada que ver con crudeza innecesaria. Es lo que se había hecho que el tema es innecesaria. Por su lado, la misma compañía en un aviso en el periódico manifestó que en un aviso que la obra no es inmoral pero en sí de un realismo común. Una conclusión muy breve que tengo a este respecto y que nos salía a trabajar en otro momento es que estas opiniones de los chismes y del público en el niño nos ayudan a evidenciar que el público ya es un conservador de los justos y que cualquier tipo de tendencia teatral o cultural moderna era rechizado completamente. Había una cosa muy grande en todo sentido en música y en todo. Yo estaba investigando eso. Yo era el público limeño de la clase alta no era un público mayormente cultivo, no sé decir. podemos por lo menos definir dos perfiles de Margarita Selmú aparte de la actriz como empresaria y como innovadora. Por un lado la compañía estableció una estrategia de riesgo de estrenos absolutos acompañada de reposiciones de su repertorio que iba renovando día a día. Todas las obras anunciadas fueron puestas en escena por lo menos una vez presentándose nuevos actores y temáticas pero al mismo tiempo se mantenían las obras de éxito y se retiraban los rectales. Por otro lado un guino histórico no menos interesante en el caso de Perú tiene que ver con la preponderancia y la importancia de ese ambiente y que nos da pauta de cómo funcionaba ciertos mismos. Al poco tiempo de la partida de Margarita Selmú algunas compañías locales pusieron escenas a identidades abusivas a la sustención de la Sistema. La compañía Nacional de Comedias excelente Zamorano Castillo puso una escena en abril de 37 dos años bodas sin sangre de Ricardo Alcalde y la cornina varada. Pero han tenido que arreglar esas pesas las sexas muy difíciles pero no hay que sí. En un balance final damos por sentado que el impacto general de la temporada de 37 fue positivo rescatándolo desde el comentario del crítico de la crónica que manifestaba en víspera a partir de la compañía Santiago de Chile y cito la brillante temporada teatral que la insigne actriz catalana nos ha ofrecido que se intuva a margar al suceso artístico de mayor trascendencia que ha presenciado el público limeño después de varios años que ha estado obligado de conjuntos de trágica de la historia hay un intermedio entre la entre la la de 37 y 45 en ese intermedio sucedieron cosas en Lima a partir de 1937 sin bus se instala definitivamente en América primero en Chile y luego en Uruguay pasa por Corteo de Chile donde su prosperidad y arte dejan nuevamente en huella terminando la cría en Buenos Aires en el divideo donde residirá definitivamente hasta su muerte en 1969 en 1937 el escenario cultural de Lima cambia según una oferta de élite en 1938 en el ámbito de las artes escénicas y musicales se habían creado dos instituciones la asociación de artistas aficionados en 1938 y la orquesta sinfónica nacional compuesta con un grupo de jóvenes de 1937 interesados en desarrollar propuestas culturales de carácter culto la asociación de artistas seleccionados y terminó antiguamente en la escena musical y cancística y que trae y meña en los siguientes 40 años con la orquesta sinfónica nacional se consumió aún más sinfónico en monja hasta entonces entró en la oferta de la sociedad de la armónica de élite otros espacios que estimados dedicados a socialidades de intercambios culturales nuevos eran la asociación de insula en el distrito de milagrores que complementaba en cierto modo con el entrenu de lima y la feña Pancho Fierro dedicada al cultivo de la música miloria en el centro histórico de lima temporada de 46 luego de 8 años de ausencia fue a presentarse en lima con el nombre de compañía española de arte dramático de la planeta secú llevando a cabo esta vez una larga temporada de 5 meses desde diciembre de 45 hasta mayo de 46 un preparo la expresión más visible e importante del desarrollo de las artes civiles en Perú de la primera mitad del siglo 20 fue una serie de políticas culturales estatales centradas en el desarrollo del teatro que en los últimos meses del 45 e inicio del 46 el gobierno del Frente Democrático Nacional institucionalizó en el 46 vía emisión de una ley y un reglamento amplio creando el Consejo Nacional de Teatro la Escuela Nacional de Antecénico y la Compañía Nacional de Comedios y los Premios Nacionales de Teatro complementariamente aunque ya existía desde antes la Sociedad Peruana de Actores la agremiación de actores y de actrices en el Sindicato de Autores del Perú data del 45 la Compañía Española de Arte de la Atlántica de la Galactica de Silvú compuesta por un enemigo atravesado por la maria de la Torre del Mundo Barbeo Isabel Pradas y Gustavo Betot contaban también con un escenóra Gustavo Santiago Tañón tanto Barbeo como Montañón eran fugiados políticos que habían participado adicionalmente en la escena teatral de la Segunda República la campanía contratada por Manuel Checa Solari se presentó en el Teatro Municipal Teatro Manzano de Miraflores Teatro Bópera de Jesús María de la Comunicía y en la Concha y en la Concha Acústica del Campo de Marte La temporada de la Gamatura contemporánea en sus españoles de 46 incluyó el éxito y el exitoso estreno de la Casa de Germán Dávila última obra en la Comunicía con Federico y el Imposterio de José Ricardo de José Ricardo Morales que ha convertido en español radicado en Chile y que todavía vive que cumplió 100 años de marzo en el Teatro de la Comunicía de la Comunicía y se estrenaron muestras en escena de la Malverida de Vicente de la Comunicía y María Vila del Perito Pedro Arroz en cuanto al repertorio contemporáneo internacional que se puso en escena por primera vez el ladrón de niños del armaturgo franco uruguay Jean Superdí bien a diferencia de la década anterior del 17 de la Crítica culturales de los periódicos se había ampliado y diversificado en columnas y secciones especializadas en el Comercio José Carlos Rosa crítico especializado en el Teatro Raimundo Morales de la Torre con su columna Lima Comenta y Manuel Solari Suey que ha estado hace unos 20 años escribiendo la crónica contaba con Pablo Madaleguoy y su página Sabatina el arte c y los eventuales colaboradores Daniel Braille Lastes que también vivía en la página Mosaicos Artísticos de la revista Turismo José María Macedo y Moisés F. Fuentes y Valles José Lucianes Silva y el López de la revista y la prensa y la prensa vivía en el entonces joven Celastien Sarazón y Tico Salud de los Más y Muchísimos críticos de amor y de caridad El El contacto con un apoyo estatal sorbiente del gobierno central en el Ministerio de Educación y la Comisical de Lima que unió en el Teatro Municipal a su amplia disposición le permitió a la compañía de la Universidad de Arte de América que regresen y ampliar su colectura fuera de los diáfros hacia un público masivo además de establecer una política de precios bajos aparte de tener funciones casi diarias realizaron una serie de actividades y contactos que ampliaron mucho y mucho su impacto ante el público en el mundo y de provincias una mujer que sabía hace mucho hacer relaciones públicas no porque la voluntad de la relación en el que hace nada lecturas en el radio nacional dos presentaciones multitudineales de fotografía en la concha acústica del campo de arte de Marte y temporada corta en las ciudades prospeñas de Trujillo y Tío bastante por último Gargavita destacando nuevamente su carisma y lotes de relaciones públicas con el entonces vicepresidente de la República José Gárquez de Los Cameritos del Teatro Municipal se reunió con artistas intelectuales de la República Paz de Fierro y en la asociación Insula y en la asociación Insula y en la asociación de actores y artistas y participó en un visitante poético ante los estudiantes de la Universidad de San Marcos como un autobús de Margarita para Margarita se bruge el trabajo y la formación profesional la disciplina de dar mano a mano con rigor por eso la calidad estética y el profesionalismo de sus aportes en sus facetas de actriz y de empresario nos encontramos en la elección de sus repertorios y en la conformación de los diremos así como en las propias puestas en escena Cipriano de Olga Schiriff director artístico de muchas de sus obras manifestaba que el mayor atractivo de la compañía de Margarita era el repertorio un pulseo entre lo clásico y lo cultural en este sentido ella contribuyó al desarrollo de un circuito de recepción culto del teatro entonces casi inexistente en línea junto con Federico García Lorca y Cipriano Ríos y Margarita concebían el espectáculo de la creación de una perspectiva integral que incluía lo literario lo escénico y lo interpretativo en escenografía muchas de sus puestas en escena contaron con la contribución de artistas y escenógrafos renombrados de la época como Salvador Tarrín Manuel Fontanás y Hunter Gers y la temporada de prima de 1946 con Santiago Ontario asimismo para Margarita no fue menor el interés de promocionar el teatro fuera de los escritos cultos con un abaratamiento calculado de rebaja de precios y reuniendo puestas en escena espacios abiertos como la concha musical pero refitulando y terminando la larga estadía de Margarita y su compañía entre 1945 y 1946 consiguió con una conventura política auspiciosa los servicios del gobierno del Frente Nacional y un bien acudirá muy favorable al desarrollo de la comunidad en particular la prestación de un teatro internacional y a la creación de todas estas entidades el mundo barbero Pilar Muñoz y Santiago Teñón fueron contratados por el gobierno para participar en la temporada del teatro y ellos contribuyeron enormemente al desarrollo del futuro del teatro en el pueblo y eso no va a dar este por el gobierno de Margarita y el pueblo y el pueblo y el pueblo